Vámonos, bebé. Vamos a seguir dándole pastiquese a esta gente, gorda. Caramba, mira, no cuidas los del palo, caramba. A ver si los cuidas en sí, puñedos. Vámonos, ¿por qué carajo tu guada? Al círculo. Estamos comiendo unas peras aquí. Oh. Vámonos son peras, cabrón. Son bellas. Bueno, que no tenemos que irnos tan rápido, porque... Eje, se la ha ido. No sucede ya, pero se la cogieron otra vez. ¿Para qué? Te coyeron, piñeta. No, no, no. Viste, eh, eh. Ya tiraron el cofre del tro. Viste el muñeco que es bien mierda que va a salir ahora. Hacho, está feo. ¿Qué, qué? Es asqueroso el muñeco, papi. ¿Qué así? Hacho, si lo pusieron bien feo. Es como... Hacho, tengo la foto y todo. Hacho, y... Se la envía de tu hermano. Tu hermano la tiene. Ok. Es que el cabrón está durmiendo. Y van a tirar el... El misil que está en la base del malo. Lo van a tirar para explotar la... No sé si uno o dos, pero ahí está. Fuente mío hay uno. ¿Dónde? Pues vamos a encenderlo. Sale para abajo. Ahí, lo tiré. Venga acá, papi. Tenemos el otro atrás. Está el otro atrás, eh. Está el otro atrás, tirándome. ¿Dónde es que está atrás? La casa, ¿verdad? No, aquí, aquí. En la madera esta que está creada. La gran puta. Está ahí. Le di. Lo he tumbado, ¿verdad? Porque... Bien. Aquí tiene un medecín. Ah, no me he quitado nada de vida ni de puta. Había otro por aquí. No. ¿Dónde está, hombre? ¿Qué pasa ahí? Sí. No. No. Están los dos ahí juntitos. No. No tengo... No. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es una comedia. Yo no tengo chavo así, le compro de 10 pesos. Ok. Ya no tengo, cada uno me hembrecilla. Tú nunca has tenido, tienes que probarla gratis. Sí, sí, yo he tenido, yo he tenido. Yo le puse la de tres meses. Aunque se acabó y... Ah, eso sí, eso es. Tú ya la probaste, ¿verdad? No, yo la compré, la de tres meses. Eso sí, pero al principio te dan 14 días, f***y. Quedan 12, papi. No, espérate, espérate, espérate. ¿Qué pago? ¿Qué hay? Eso tiene que estar en el f***ing parque. Y mira dónde va a cerrar la mierda esto, no mire. Pero te van a ver después ya de entrar en serio, pa'l fuego. No. Ya diablo, me lo han de aconsejar esto otra vez. Ahí estamos cerca. Están tratando de mirar pa' los lados, a ver si iba alguien. ¿Te metes ahorita? Sí. Mira, hay una construcción. Dos. Aquí quedan un ya. Aquí quedan! Los niños se han perdido. Están tratando. No, no. Si. Lo dejan de mirar pa'l. Ya está perdido. ¿Nos preparamos la montaña? Yeah ¿Tienes sniper? No, pero es chido Pero bien, esa es buena para tirar de lejos ¿Vale? ¿De dónde? Están todos allá abajo, toditos, toditos Ok No te quede afuera tanto de cabrón Ya los veo, hay dos que estoy viendo ahora mismo Quedan siete A ver si hay círculos de buena familia a vosotros Ya espero Ya vio la gran puta eh Estos se van a cambundear con esos dos que están ahí al frente Espérate que te lo estoy diciendo, mira Ay que cojones, mira mira, le di a la madera, me cago en la madre Que no le di a la madera Que no le di a la madera No le di a la madera No le di a la madera Ya la tumbé, ce pochoo están todos escondidos bebo, pero nosotros tenemos que ir para allá, esto es serio no veo a nadie bebe oh shit, ok, ay puñeta mira que juega la cara en puta, no lo quiso coger necesita mucha vida, yo tengo mezquitón, antes que llevemos ya dos tenemos que beber uno también para irme ready, porque la han velado fíjate, 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 fíjate no, mi reya, como quiera, juegan 4 son, son 2 equipos de este es el de talles, miro donde vienen, miro donde vienen, los estoy viendo, los estoy viendo no, no, están en el techo también, viste, hay 2 en el techo pero ellos están guerreando, ellos están guerreando, qué bien ¡Mierda! Pues vente pa' acá, vente pa' acá Los que están pegados a nosotros Sí, está bien, pero deja a los que se maten ellos, vente pa' acá ¿Están tirando a ti? Sí Ah, sí, ya se creen ellos Ángela, venga, venga Ok, tengo uno aquí Cuidado ahí ¿Esto es pa' nosotros? Sí Cuidado, cabrón Está en el mismo lado, vente Sí, no sé Estamos ahí Sachi, hay que ir pa' allá, cabrón El mismo medión era Sachi Es que tengo que mover también Cuidado, muérete, muérete, muérete Te lo dije, muérete, cabrón Cabrón, si te lo estoy diciendo porque tú no haces caso Mente Mente No, hay que irnos para estruip, cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!